Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un vlog pequeñito, muy cortito, simplemente para felicitaros la Navidad. Pues feliz Navidad a todos, a todas, espero que estéis genial, pasando genial. Son fechas muy señaladas, muy especiales para algunos, para otros son odiadas, más que nada porque en Navidades estadísticamente pasan cosas muy malas, ¿vale? De hecho, yo estadísticamente creo que las Navidades, yo les tengo casi pánico a las Navidades porque siempre pasan cosas horribles, ¿vale? Horribles, de las peores que te pueden pasar. Pero bueno, aquí estamos otro año más, estoy entre ilusionado porque me gusta, me recuerda un poco a mi infancia, los regalos, no sé qué, pues todas esas cositas que te hacen ilusión. Y por otra parte, recuerdo todas las Navidades horribles que he pasado, de momentos horribles, de los peores de mi vida, sin duda, y no sé, me entra escalofríos, ¿no? De repente, pero bueno, yo como siempre voy a intentar pasar los dos días especiales de siempre, pues eso, en familia, tranquilamente, y luego los demás días me pondré a trabajar como si fueran días normales y corrientes, olvidando que son Navidades porque es que las fechas me dan terror. Así que, nada, quería felicitaros a todos simplemente con un vídeo corto, que estamos otro añito más, hemos vuelto a YouTube subiendo contenido de todo tipo, de blogs, hemos subido 3D, hemos subido reacciones, hemos subido muchas cosas y nada, yo estoy contento de volver aquí con estos vídeos recurrentes y espero que este 2024, realmente voy a hacer un spoiler. Quería hacer un vídeo, que igual acabo haciéndolo, de que creo que el 2024 va a ser un 2020 vitaminado, ¿vale? Creo que va a ser un año malo, me da mucho miedo, me da mucho miedo lo que viene. No lo sé, pero bueno, hay que afrontar lo que viene, hay que afrontar todo lo que se viene y habrá que pasarlo lo mejor posible. Así que, nada, espero que a vosotros no os venga nada malo, que paséis un buen año, unas buenas Navidades y que sigamos aquí a tope en el canal, en el trabajo y pueda compartiros muchas cosas que llevo muchos años trabajando y por fin a ver si salen a la luz este 2024. Así que, nada, espero que estéis todos genial, abrazos a todos y nos vemos en la siguiente. Un saludito y adiós.